Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora, CEIPA, Business School y Confama, que son empresas que le apuestan muy fuerte a este tema del emprendimiento. Recuerden entonces que el tema de hoy es cómo llevar tu empresa al siguiente nivel y nuestro primer invitado es Daniel Camilo Acevedo David, él es el gerente de Apio Comunicaciones. Ellos ofrecen un acompañamiento técnico y creativo en documentación y comunicación audiovisual y multimedial para proyectos, festivales e instituciones culturales. Trabajan para la difusión y promoción de las marcas. Bienvenido Daniel Camilo a esta maratón de emprendimiento. Muchas gracias Juan, muchas gracias por el espacio, gracias por presentarnos, La empresa lleva un tiempo ofreciendo el acompañamiento técnico y creativo para el sector cultural y creativo y ha tenido una buena acogida, una buena recepción por parte de todo el sector. Bueno, muy bien. Cuando gire, gira con el micrófono para que todo el tiempo lo escuchemos muy bien. Bien, aquí se trata desde que los emprendedores nos cuenten las experiencias que han tenido, los aprendizajes y usted nos dice que hay uno que es muy importante y es que cuando se emprende no solamente se trata de tener un producto mínimo viable, sino que hay que ponerle mucha, mucha atención a lo que tiene que ver con aspectos administrativos, legales, financieros, para que el emprendimiento realmente fructifique. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, la cuestión es que uno cuando quiere emprender y tiene un hacer, sabe hacerlo, conoce la parte técnica, la parte de producción audiovisual, uno cree que con eso puede presentarse ante un cliente o ante el mercado y la gente va a estar comprando y vendiendo. Sí, puede que ocurra, pero si uno quiere llevarlo a otro nivel, como dice Edwin, se necesita conocer los aspectos legales, comerciales, financieros, el mercado. Apio Comunicaciones ha pasado alrededor de cinco unidades de emprendimiento durante el 2017, a la fecha de hoy ha tenido estas experiencias y creo que seguirá apuntándole a entender ese mercado, pero desde lo que es un emprendimiento con asesoría de profesionales que entienden el mercado, igual que uno con la experiencia va haciendo ese bagaje, va haciendo ese estudio, es una validación. Claro. Pero tanto se necesita de la calle como de la investigación. Bueno, vamos a leer aquí algunos de los saludos que ya nos están llegando. Juan León, ¿le suena o no? Le suena, el director del mercado. Dice que al 100% le pone. Bueno, muy bien. Ingeniero Camilo, dice saludos de Florida. Ingeniero Camilo es de Genoma Digital, de Vía Tecnológica, un gran aliado que tenemos en República Dominicana y en Estados Unidos, con quien compartimos muchos contenidos de valor. Así que un gran abrazo, Ingeniero Camilo. Viviana Ocampo Agudelo dice conectada. Viviana, le faltó decirnos desde dónde, ciudad, país, emprendimiento, universidad. Aquí lo mencionamos a todos. Y Ana Dios Valencia Posada dice buenas tardes. Entonces, por ahora, ellos son los que nos han saludado. Daniel Camilo, hay un segundo tema que usted nos pone aquí sobre el tapete, que es el que tiene que ver con vender la idea de negocios a posibles inversionistas. Y ustedes dicen que aquí, que en el tema de pronto se equivocaron cuando lo presentaron a gente que no conocía muy bien ese mercado de ustedes. A ver, ¿cómo fue eso? En ese momento fue salir de la primera unidad de emprendimiento y apostarle a un pitch. En ese pitch tuve unos evaluadores los cuales entendí desde la mirada de ellos que el sector cultural y creativo, en palabras que no son para mí acertadas, era pauperno. Eso para mí implicó un reto. Y entender que en ese mismo año, en el principio de 2017, el 26 de abril de 2017, se estaba planteando ante Cámara de Representantes una ley que respalda el sector, que es la ley naranja, la cual ayuda desde su política a establecer lo que puede ser una industria. Creo que para muchas personas ese fue el reto, entender, yo listo, estas personas evaluadores me están diciendo que este sector es pauperno, listo, vamos a darle una mirada, vamos a ser responsables, vamos a darle formalidad al sector. Y eso es lo que desde Apio Comunicaciones se ha generado. Hay informes, hay un feedback con el cliente, hay un reconocimiento de leyes que nos acobijan desde el sector cultural, pero también desde la parte de la DIAN, de la Cámara de Comercio. Entonces es como, como, en ese desconocer, también darles a conocer a muchos agentes del sector cultural que hay unas leyes que nos ayudan y que nos permiten crecer. Eso fue, o sea, creo que es un desconocimiento de leyes lo que se presentó en ese momento. Y esas leyes no solamente son leyes que están escritas, sino que ayudan a que el ecosistema crezca, que tengan esas mayores oportunidades de financiación. Sí, bueno, aquí acabo de tener aquí un simbolazo, es un temblor, ¿no? Ahí nos confirman los que nos están viendo, si efectivamente, porque aquí sentimos que esto se movió bastante fuerte, pero es que esta maratón siempre es movida. Eso es movido. Es que el emprendimiento es movimiento al 100%. Sí, sí, es una maratón. Bueno, entonces, mirando esta Cámara nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Acuérdense que el micrófono es muy cerca. Juan, creo que es importante hacer negocios con Apio Comunicaciones, porque entiende las necesidades del mercado, se adapta, es escalable, ágil y flexible a las necesidades del sector. Porque como artistas que somos, también somos empresarios. Primero hay que entender cómo se mueve el sector para entender las necesidades y los objetivos de muchos clientes. Somos una empresa que trabaja con diversa, con interdisciplinaridad en la parte artística. Trabajamos con grupos de danza, con teatro, con músicos, pero a cada uno de ellos tenemos una forma de llegarles porque hemos pasado por esa experiencia. Ahí estamos viendo unas imágenes muy lindas de lo que es la actividad que ustedes desarrollan. Así que, felicitaciones. ¿Cuál es la pregunta que usted le quiere hacer hoy a Edwin León, que es nuestro experto invitado en el tema de estrategia, de mercadeo? Esto me sabe de muchas cosas. Apio Comunicaciones se plantea un tope de ventas para este año. El año anterior se vendieron alrededor de 20 millones, desde el segundo semestre del año. Para este año estamos creando una visión de mucho más dinero, de muchas más ventas, de generar más clientes, de generar más aliados. Pero a veces creo que no es solo vender, sino que creo que necesitamos entender cuáles son esos indicadores que nos permiten saber si, por muchas ventas que tengamos, qué estamos recibiendo de esas utilidades, cuáles son nuestras utilidades, qué indicadores debemos de tener presentes para entender qué utilidades nos van a quedar con respecto a una venta de 20 millones, como es el ejemplo del año pasado. Ese tema es bien interesante. Muy interesante. Camilo, felicitaciones primero que todo por tu emprendimiento. Bueno, mira, lo primero es, ya están facturando 20 millones, ya tienen una visión, y yo te propongo que pienses en una mega, porque hay veces se piensa que solamente las empresas grandes y multinacionales deben de diseñar una mega. La mega es una meta grande y ambiciosa, pero digamos hay empresas que están facturando 5 mil millones de pesos, otros 10 mil millones de pesos, y se montan en una mega de facturar 7 veces mucho más. Los emprendedores, los empresarios, también podemos hacer eso, así estemos facturando 500 millones de pesos, mil millones de pesos, y en el caso de ustedes de 20, pasar a 200 millones de pesos, ¿cómo te parece el atractivo de poder llegar allá? Bastante.